Vamos a ver, tú quieres que yo te amenace, a ti y a tu familia Te amenazo, que no estudie un día, te encuentre al dedo de tu hermano allí en una cajita Y ya está, tú verás como estudias, tú verás como estudias, tú verás como te pones Hay un cuento que habla de eso, un tío que quiere dejar de fumar y contrata una empresa Y dice, va a dejar de fumar, sí, lo pillan fumando, tiene un tío un espía detrás, lo pillan fumando Y al tío lo tiene que llegar al dedo del hijo, trabajo El tío deja de fumar, vamos, ¿cómo no deja de fumar? Vamos a ver, el vector directo de R es menos 1, 2, 1 Y el vector directo de S es 4, 1, 2 ¿Está claro que no son paralelas? ¿Está claro o no? No son paralelas El punto de R es el 1, 1, 2 Y el punto de S es 4, 4, 5 Entonces Si yo pongo los dos vectores directores Ya te digo, no haría falta hacerlo porque se ve Esto sería 1 menos 4 Lo voy a poner al revés para que me dé positivo, ¿vale? Como da igual el signo A ver, esto es M Y esto es M', ¿vale? ¿Cuál es el rango de M? Habría que hacerlo, ¿no? Sería menos 1 por 1, menos 1 Menos 8, menos 9 ¿Vale? Rango de M es 2 Y ahora de M' Voy a dar el determinante rápidamente Aunque yo me puedo dar cuenta de que esto da 0 ¿Por qué? Porque esta más esta da 3 Esta más esta da 3 Esta más esta da 3 Pero bueno, yo lo voy a hacer Efectivamente da 0 Coge El rango de M' También eso Por tanto, de una tablita que hemos visto antes Que se corta Y ahora me veis como haya el punto de corte Y ahora me va a hacer el punto de corte Y ahora me va a hacer el punto de corte Y ahora me va a hacer el punto de corte aquí lo hacen así la manera estándar ponen las dos rectas definidas con el vector director y el punto y la otra lo mismo pero le ponen mu vale y ahora para allá el punto de corte se iguala las x o sea que menos lambda más 1 tiene que ser igual a 4 mu más 4 y se iguala las y puede igualar la z también pero con dos que iguales me vale y resuelvo ese sistema hay otro método pero a mi me parece un poco más largo y y A ver cómo lo hago. Me queda 4, voy a pasar, lambda, ¿cómo? No, 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 no está, ¿el qué? Si se cortan con dos que estén bien ya la otra se tiene que cumplir, si no no se cortarían. Ahora vamos a comprobar. Voy a despejar la anda de arriba, por ejemplo. Esto sería menos 4 mu, menos 3. Estoy yo la anda baja y me queda. Menos 8 mu, menos 6. Menos mu igual a, digo, menos 3 igual a 0. Y queda, mmm, menos 9 mu menos 9 igual a 0. O sea que mu vale menos 1. ¿Vale? Y la anda valdría 1. ¿Vale? Entonces el punto de corte ¿cuál sería? Pues sería, fijaros queda lo mismo. Si la anda vale 1 queda, menos 1 más 1 es 0. 3, 3, 3. Y aquí tiene que dar lo mismo. 0, 3, 3. ¿Lo veis o no? El mismo punto, ese es el punto de corte. Otro método sería sacar las ecuaciones de las dos rectas y hacer un sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas. Pero vas a tardar más. Gracias.